Quinton Peron y Napoleon Guinness Super Bowl. Estos talentosos bailarines irrumpieron en agosto del año pasado en un espacio que estaba reservado a las mujeres y se han acoplado de maravillas, desplegando su buen físico, su carisma y sus dotes para el baile junto a las cheerleaders de la franquicia Angelina. Junto a Bob Esponja, Maroon 5, prende el medio tiempo del Super Bowl aunque en Estados Unidos es común ver a hombres en los crews de animadores de los equipos universitarios, en la NFL no es el caso. E incluso se hacen distintos productos con las porristas de diversos equipos como calendarios y vídeos para marcas de bikinis. Fueron. Diez meses de locura. Bailamos duro, generando un vínculo con nuestra comunidad y alentamos a nuestros jugadores. No puedo creer. Que hayamos llegado a este punto. Estoy seguro de que demostraremos lo mucho que trabajamos en esto, confesó Ginny Sahl. Programa Good Morning America de ABC en la previa del Super Bowl. Americano invitados de lujo en el Super Bowl. L.I.